El dia de hoy voy a pasar en minecraft Pero todos los sores que este picando Me van a estar soltando Cosas OP Muy buenas de mi youtube Aquí Dante comentando un nuevo video Y hoy me encuentro en un nuevo video de me paso a minecraft Y ya se chicos que hace Unos meses había publicado También un video similar a este De que los sores me daban cosas OP Pero pues agregaron la version 2.0 De los sores Y pues yo dije sabes que lo voy a probar Porque la neta a mi me gusto muchisimo Ese datapack Y antes de comenzar con el video de decirles que si se quieren descargar este datapack No se preocupen que se encuentra aqui abajito En la descripcion Y ahora si chicos comenzamos con esta aventura Y ya saben como buena aventura de minecraft lo primero que hacemos Es obviamente tal armadera Aqui si voy a conseguir toda la armadera que sea necesaria Porque no pienso salirme de la cueva por nada del mundo También voy a conseguir un monton de comida Aprovechando que hay cerdos por aqui Para pues como les digo no salir por nada Y ya cuando este super ultra mega equipado Ahora si irme a matar al dragón A ver yo creo que con esta manera es mas que suficiente Y ahora si nos hacemos la mesa de crafteo Y obviamente nos hacemos aunque sea una espada Para empezar a matar a los animales Aunque esperate un momento que yo creo que lo mejor seria un pico Para conseguir un poquito de piedra Y ahora si matar a los animales un poquito mas rapido Y ahora si chicos ya con todo esto Vamos a ir a matar a todos los animales posibles Para tener un monton de comida Y poder irnos a la cueva Mira la cantidad de cerdos que hay aqui Ay dios mio son un monton Asi que cerdos todos van a morir Voy a provocar la extincion de los cerdos Y con esta comida seria mas que suficiente Matamos a este ultimo cerdo Y al del fondo lo voy a dejar vivo Por que? Pues porque obviamente no quiero que todos mueran Asi que cerdito Ahora si Tu solo Conquistaras el mundo Y ahora si chicos Pues procedemos a meternos a esta cueva Ay dios mio Esta bastante gigante Espero no partirme de las piernas Mientras voy bajando Pero mira Oye Te voy a admitir que esta bastante grande Espero encontrar algún ore Lo mas rápido posible Para ver que cosas me suelta Espero que me suelte Cosas bastante interesantes Y espero no romperme las piernas Otra vez A ver Allí estoy viendo unos cuantos creepers Estoy viendo hierro tambien Unos cuantos esqueletos Un zombie Pero allí estoy viendo agua Voy a ver si puedo caer perfectamente En el agua A ver Va a ser un poquito complicado Pero el que se puede Se puede A la bestia Mira a este lado A ver Nos lanzamos en este momento al agua Y caida perfecta Madre mia Y a ver Ahora tengo que escapar un poquito Porque es que Hay un monton de enemigos aqui Y como no tengo armadura Pues solamente me pueden destrozar Asi que Tengo que encontrar Una zona segura Que de hecho Ya la encontre Es una mina Aqui hay una mina A ver vamos Sube Sube No puedo subir Bien Bueno viendo lo bueno Acabo de encontrar una zona segura Y ahora si ya cuento con una antorcha Y aqui tenemos un poquito de lapilazo Y voy a picarlo Y me suelta A la bestia Pico de nera Y con filo Con eficiencia y rompibilidad Y fortuna Bueno 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 A ver el filo no se para que Pero bueno A ver Vamos a picar otro Y nos ahora nos suelta Un hacha Super perfecto Y pociones de resistencia Contra el fuego Pero ojito 5 minutos Super bien Vamos que me va a dar suelta esto Me acaba de soltar También ojos de ender Un arco Pero no se si sea mas conveniente utilizar La ballesta O el arco La verdad Pero a ver Voy a seguir picando aqui A ver a ver Que me suelta Que me suelta Mira todo esto Mira todo esto Me acaba de soltar un totem Mas arcos Manzana de noche Una pocion de fuerza Que creo yo Que no lo ocupamos La verdad Y una asada Con filo También Que me estas contando Osea Puedo matar al dragón Utilizando una asada A ver Aqui tenemos un poquito de hierro Vamos a ver A ver el hierro que me suelta Me suelta Una manzana Encantada Aspecto ignio Fortuna Empuje Botin Filo Toque de seda Que carajo es esto Porque vean Una manzana Encantada Que sentido Tiene No se Pero bueno A ver en este momento Quiero ver De cuantos golpes Puedo matar A los enemigos Con una manzana Osea Es que en serio Como que una manzana Tiene todo ese poder Vamos a ver Venga creeper Venga venga Toma A la bestia Los manda tutankabar Y mira todo esto Lo que ves Ah No me lo creo A ver a ver Cuidadito Cuidadito A ver A tomar por saco Esto está brutal Debo admitir Otra vez Maldición Que me estoy asustando Con los creepers Maldición A ver Que me suelta Más rexton A ver Vamos a ver Que me suelta A ver A ver Me suelta Una pala Una palita Vamos a ver Que me da la pala A ver La pala La pala La pala Quiero la pala Quiero la pala Un arco No Pala Con filo Es que yo no se Que tiene Porque todo Le ponen filo Pero bueno Voy a matar Al dragón Utilizando una manzana Como la ven Ahora vamos a picar Un poquito de oro A ver Que me suelta Se suelta algo interesante Y me suelta Una pechera De nerai A ver Que tiene la pechera Que tiene la pechera Dame algo interesante Ay Me suelto unas botas Protección 255 Ok Ok A ver A ver Y una espada Ojito Una espada Me acaban de dar también Pero que es esto Y quien me está golpeando Que se está muriendo Detrás mío Ay dios mío A ver A ver Mira la pechera Madre mía De verdad Madre mía Ya con esto Creo que soy inmortal Oye Lo decía nada más Con las botas Ya era inmortal Porque se me acercaba Un zombie Y se moría al instante Ojito Cohetes 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 Esto me dará elitras Como por favor Que me dé elitras Esta cosa De verdad Por favor Que uno de estos ores Me suelte elitras Sería buenísimo De verdad Madre mía El zombie Siguiendo pensando Que puede matarme Ay aquí hay elitras Espérate Espérate Aquí acabo de ver Unas elitras A ver Que suelto A ver Voy a tirar la ballesta La ballesta casi no utilizo A ver Quiero las elitras Quiero las elitras Vamos Elitras Si A ver Me faltaría unos pantalones Y un casco Voy a seguir buscando por aquí Bueno mía El esqueleto se murió Solo cuando me golpeó Que te parece O sea Estoy rotísimo A ver Toma Toma por saco O sea Literalmente No tengo que hacer nada Para que los enemigos se mueran O sea Ellos mismos se mueren Aquí tenemos el casquito Ay dios mío Ya solo me faltan los pantalones Por favor Ocupo unos buenos pantalones A ver A ver Por favor unos pantaloncitos No parece que me soltó pantalones La verdad Pero me soltó un tridente Creo que lo tengo Efectivamente tengo un tridente A ver El tridente es muy raro Que lo ocupe La verdad Así que Pues lo voy a dejar A ver En este momento ya podría Ya matar al dragón Pero Honestamente Quiero ver si encuentro Aunque sea Diamantes Para ver Que me suelta Los diamantes Estoy en la distancia Menos 12 No acuerdo Desde que distancia Se encuentran los diamantes Pero voy a seguir Investigando En esta cueva A ver si lo voy a encontrar Algunos cuantos diamantes O a ver si lo voy a encontrar Aunque sean los pantalones Que no tengo pantalones Párenme esqueletos Dispárenme A tomar por saco Ahora tu Toma Es que No tengo que hacer nada Para que los enemigos Se mueran De verdad No tengo que hacer absolutamente nada Ellos mismos se matan Y aquí chicos Encontramos unos cuantos diamantes Vamos a ver si me suelta Algo interesante El primer diamante Y me suelta Otra manzana Súper fuerte Una ballesta Un kirbe por la espalda Pero que tiene Bloques de hierro Y aparte Me soltó Botas Ok O sea No me soltó nada interesante Porque ahora mismo Lo que ocupo Son pantalones Y encontré Otro diamante Y me suelta Una asada Manzana de noche A ver Ahorita no Ya es que Ahorita estoy Rotisimo Chaval De verdad Pero me faltan Unos pantalones Que se me ha cerrado Que no me estén dando Ningún pantalón A ver aquí Elytras Botas Totem No Bueno bueno Por fin Me sueltan Unos pantalones Y ahora si chicos Estamos Full Negrite Y ahora con esto Ya podemos Ir a buscar Al dragón Vamos a ver Cuanto tardamos En encontrar al dragón Pero primero Pues solamente tengo que escapar De esta zona Y no me acuerdo Sinceramente Por donde entre Acabo de encontrar la salida Vamos Ahí está la salida Bueno me acabo de chocar Muy bien Espérate Espérate la salida Vamos Vamos Salida perfecta A ver en este momento Vamos a tirar el primero Ojo de Ender Lo tiramos Y se va Hacia que dirección Pero aprovechando Que está lloviendo No voy a utilizar Las elitras Voy a utilizar El Tridente Bueno pensé que podía volar Con el tridente Pero no fue el caso No tenías encantamiento A la bestia Mira este pedazo De montaña Oye este sería Un excelente lugar Para hacer una casa Hasta lo más alto Otro pedazo De montaña Oye esta semilla Está bastante padre Por las montañas Que están apareciendo No sé por qué Esto parece Farlands O sea No voy a mentir Que esto parece Farlands Pero bueno Sigamos con la aventura Una hora después Y se nos acaba De volver El ojo de Ender Estamos cerca Estamos cerca A ver A ver Vámonos Y en este momento Chicos Acabamos de encontrar La zona Exactamente Aquí Aquí se encuentra Ahora así Picada Hacia abajo Épicamente Bueno me acabo De hacer daño Por caída Que te parece O sea pico tan rápido Que me hago daño Por caída Bueno bueno Espérate que voy a terminar Muriendo por mi tontería Y encontramos La fortaleza Solo que me pase Un poquito de la fortaleza A ver Vamos a tirar Una perla Ender Acá épicamente Bueno Ahí ya está Caída perfecta Que te parece Y ahora si A encontrar Ese portal Espero no batallar mucho En encontrar el portal Así que nos vamos Y encontramos El portal Mi gente A ver Muere tu Ahí ya está Perfecto Nos colocamos La manzana Que les digo Voy a matar Al dragón Con una manzana Dios mío A ver O sea De la manzana Están encantadas No No están encantadas Ok ok Está bien Está bien A ver Creo que es la primera vez Que me sale Un portal El end Pero sin ningún Ojo De ender Ok Debo admitirlo La verdad Es bastante extraño Esto Sinceramente Pero bueno Vamos a meternos Ahora si Al portal Y vamos A por ese Dragón Y ahora si chicos Estando aquí Pues vamos a picar Hacia arriba Y vamos A destrozar A ese dragón Ay Dios mío Que no puedo subir bien Vamos 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 Ahí estamos Y ahora si Dragoncito ¿Dónde estás? Que quiero Reventarte Y ahora si chicos Con todos los cristales Destruidos Vamos a por el dragón Vamos a ver Dragoncito Ven para ¡Muero! ¡Muero! Quería matarlo Con la manzana Pero se murió Él solo Haciéndome daño ¡Muero! 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 Y de esta manera chicos Nos pasamos Minecraft Que en serio Quería matarlo Con la manzana Pero él solo Se hizo daño No me lo creo ¡Oh los Enderman! ¡Vengan a por mí! ¡Los estoy viendo A todos! ¡Vengan! ¡Vengan! Intenten matarme A ver si muy muy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Toma, toma, toma Toma Es que mira la cantidad De perlas Ender Que tengo Y ni siquiera Los golpeo yo A ver Espérate ¿Qué pasa? Me quito toda la armadura Y nada más Dejo las botas A ver, quiero ver Vengan para acá Endermans Vengan para acá Endermans A ver, a ver, a ver ¡Vamos! Toma 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 No me bajan vida No me bajan vida ¡Ay Dios mío! Y ahora sí chicos Nos pasamos Minecraft Pero bueno chicos Hasta aquí Vamos que no olvido El día de hoy Espero que les haya gustado De todo corazón Y si fue así No olviden dejar subito Me gusta No olviden de compartir Este video con sus amigos Para que este canal Se venga dando a conocer Y no olviden de seguirme En mis redes sociales Que tendrán todo Aquí abajito En la descripción Y tampoco No olviden de unirse A nuestro servidor de Discord Que ahí les avisa Cuando hago un directo Cuando publico un video Y de vez en cuando Juego con suscriptores En llamada Cuando valoran O cualquier otra cosa Y también chicos Que ya saben que en la descripción Se encuentra el link directo De este datapack Para que se lo descarguen Y lo puedan utilizar A su gusto Así que nada chicos Yo por mi parte me despido Muchas gracias por haber visto Este hermoso video Y nos vemos En el próximo video Adiós